Buenos días, o buenas tardes ya, va para mí buenos días, ¿sí? ¿Cómo andamos chicos? ¿Qué tal los tratos con su navidad? Año nuevo, ¿cómo lo recibieron? Espero que vean, yo sé que tenía algo pendiente para hoy, ¿sí? Y eso que tenía pendiente es lo siguiente, temporada Lo que sí estuve mirando un poquitito por arriba, pero no vi nada así como nuevo, igual denme... Vamos a ver qué onda, ¿sí? Logros de la temporada Al parecer está lo mismo que la temporada anterior, porque tenemos Para matar NPCs desde el mapa 16 al 20 Del 21 al 25 Recoger puntos elite Recoger puntos elite Wait, wait, wait No, no está lo mismo entonces Uh, recoger puntos elite, o sea, almirantes a muerte Hacer pruebas Cualquiera, ¿sí? Después, ¿qué más? Abordar cualquier NPC Uy, ¿cómo digo eso de qué? Bueno, acerta... Uh, esperen, doy un F5 a ver si lo puedo solucionar esto porque Me desespera el no poder Tener, el no tener control sobre la barrita de tareas Y no poder poner, no poder decir Pongo todo en pantalla completa y lo veo todo Pero cambiaron cosas en la temporada, ¿sí? ¿Sí? Cambiaron cosas Así que, en fin Vamos a ir reparando Como verán, no hay logros relacionados con el evento que está en curso, ¿sí? Así que, nada Tenemos Matar NPCs en el páramo volcánico, ¿era? Creo que sí Matar NPCs en la zona baja de la mancomunidad No me deja bajar así Como odio eso Eh... Conseguir puntos elite Hacer pruebas Hacer pruebas, ¿sí? Danear cualquier monstruo Abordar NPCs Hacer oro Usar objetos de acción ¿Sí? O sea, cualquiera Recordemos que los No, objetos de acción Estaban acá, no Estaban acá O sea O sea, cohetes Contarán sabidurías del espía Después cuando hacen la otra cuenta Probamos, ¿sí? O esta es una cuentita que Que tengo ahí tirada Nada más para Para este tipo de cosas Porque no quería perder Estoy esperando para juntar el más 10% de la película Usar amuletos curativos Bueno, acá dice Usar Objetos de acción Pero... ¿Por qué le pones cohetes? En fin, no sé Usar amuletos curativos Objetos de acción ¿Sí? Que serían los de las estrellitas Usar amuletos Vudú Que no sé por qué La generalización es Objetos de acción O sea Flaco dice Amuletos Vudú Pero en fin Amuletos Vudú Y acá abajo Que queda Más objetos de acción Que no sé lo que Quieran decir Acá por ejemplo No sale No sé qué es lo que te piden usar Pero... En fin Obtener monedas afanadas ¿Sí? Recordemos que esta moneda La conseguimos en Los mapas 41 a 45 Con los NPCs que hay en dicha zona Eso está bueno Porque ya la están incluyendo Así que Los que somos nivel hasta 45 Vamos a tener más facilidad Para conseguir más monedas Matar NPCs en las aguas caribeñas Recordemos que son los mapas Compendidos entre el 1 y el 5 Matar NPCs en el... En aguas caribeñas Dije recién, ¿no? En el archipelago tropical Que son los mapas 6 a 10 efectivamente En el océano polar Que son los mapas 11 a 15 Obtener perlas Que este lo podemos ir haciéndolo ahora Con las cuentas grandes claramente Con los NPCs de eventos Que pagan bastante bien Obtener perlas por un lado Obtener mojos nuevamente Obtener coronas Obtener monedas de Yulong Matar NPCs en la zona alta De la región de Fenjoan Esto corresponde al 36 al 40 Matar NPCs en la zona De Alvarino Zona baja de Alvarino 41 a 45 Zona baja Zona baja de Alvarino O sea, ya están diciendo que Va a haber una zona alta Por más que acá no esté todavía Explicitado Pero si hay zona baja Va a haber zona alta Matar Matar Monstruos Así que Si tienen alguna perlita Ahí guardada Y tienen dudas En qué gastarlas Aprovechen que todavía Este el descuento de castillos Y tratan de subirse Los castillos De De daño Y recargar Traten Si no llegan Bueno No importa Pero si tienen Si, o sea Si ya tienen los suplementos Por ejemplo Para cañones Para espacios de cañones Y el codaste Por ejemplo Y traten de subirle La recarga de arpones O el daño de arpones Lo ideal sería Como que los dos Si van a usar Arpones de 500 O elites Les recomendaría Que usen Antes que La recarga de arpones Que se pongan Daño de arpones Para Gastar menos arpones Y por el contrario Si van a usar Los de oro Y la recarga No está mal Si También pueden Aprovechar Eso Para matar NPCs Digo Bichos O monstruos En los mapas Donde tienen mucha vida Aprovechen que están Los Los témpanos de hielo Que tienen 3500 de vida Antes que bajar 16000 12000 40000 de vida En la zona desafanada Por ejemplo En la zona Al 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 Majerín O como sea Que se llame Si Matar monstruos En las aguas caribeñas Matar monstruos En el archiplego tropical Matar monstruos En el océano polar Matar monstruos En el Paramo volcánico Matar monstruos En la zona baja De la mancomunidad En la zona alta De la mancomunidad Matar monstruos En la zona baja De la región de Fén En la zona alta De Fén En la zona baja De Almarín Si Agarrar cofres Del tesoro Agarrar cofres De evento Si Que por más Que diga Cofres del evento Esto no son Logros Del evento De navidad Si Simplemente Te cuentan Los cofres De navidad O sea Todo lo que abras Con llaves De acontecimiento No sé Si también De cuenta Los cofres Que abrís Con llave De león Ahí ya No tengo No No conozco Recoger Tesoros Con tesoros Se referirá A brillos Normales O a Restos De barco Hacerle daño A los admirales De la zona Antigua O sea De los mapas 1 Al 20 Hacer daño A los admirales De la mancomunidad Bueno Lo mismo Que la temporada Pasada Básicamente Hacer daño A los admirales De la zona Baja De Fenshuan La zona Baja De O sea Hacerle daño A los admirales De la zona Baja De Almarino No sé Qué es lo que Cuenta acá Alegría De Sultán Y Espejismo De Profetas Son los únicos Dos que cuentan ¿Sí? Obtener Cajas Banu Matar Admirales Del mundo Antiguo O sea Combatientes Sangrientos Cicatriz Helia Torbellino Maligno Terror de las Olas Keldrakir No Keldrakir Keldrakir Los que salen Con los Con los NPC Del mapa Uno Del cinco Del dos Al cinco Perdón Matar Admirals De la mancomunidad Matar Admirals En la zona Alta De la De la Región De Fenshuan En la zona Baja Matar NPCs En la zona Alta De la mancomunidad O sea Matar NPCs En la zona Baja De la Región De Fenshuan O sea Esto va a Venir Bien A la hora De por ejemplo Querer Obtener Reputación De la zona De Fenshuan Porque yo No tenía Como una Motivación Ahora con esto Posiblemente Me dedique A hacer Más NPCs En dicha zona Después tenemos Los logros PvP Matar Jugadores En la Chipilado Tropical Matar Jugadores En el Océano Polar Matar Jugadores En el Parágrafo Volcánico Matar Jugadores En la Zona Baja De la Mancomunidad Es lo mismo Que la Vuelta Anterior Al parecer Matar Jugadores En la Zona Alta De la Mancomunidad En la Zona Baja De Fenshuan En la Zona Alta De Fenshuan En la Zona Baja De Al Marín Si Hacer Daño A Jugadores Hacer Daño A Torres Y Cuantos Niveles Tienen Tienen Cuatro Niveles Si Cuatro Niveles Osea Que Estamos Hablando Nuevamente De Que Era Ahora No me Acuerdo Si Era Uno Diez No Me Acuerdo Los Puntos Que Las Monedas Que Daban La Otra Vuelta Creo Que Era Uno Cinco Veinticinco Y Ciento Veinticinco Me Parece Pero Está Bien Para Ciento Veinticinco Monedas Por Este Lado Eran Mil Millones De Año A Las Torres Pero En Fin Abordar A Cualquier Jugador Si Eso Está Bueno Porque Como Que Están Incluyendo Nuevos Logros Por Así Decirlo Matar Jugadores En Las Aguas Caribe Osea Tenés Para Matar Jugadores En Cada Una De Además Que Podés Obtener Logros Monedas Abordando Jugadores Entre Otras Cosas Si Y Después Tenemos Los Logros De La Fisura Obtener Emblema Fisura Obtener Monedas Fisuras Bueno Terminar Las Oleadas De La Una A La Cinco Las Oleadas Seis A Diez La Oleada Once A Quince Dieciséis A Veinte Veintiuno Veinticinco Veintiséis A Treinta Y Son Nuevamente Cuatro Monedas Si Espero Que Hayan Hecho Los Deberes Y Hayan Farmeado Emblemas De Fisura Para Poder Entrar Todas Las Veces Que Les Piden Si Así Que Ah Me Olvidaba Lo Más Importante Vamos A Ver Las Ventanitas Que Es Lo Que Podemos Obtener Tenemos La Primera Que Uh Coronas No Muchas Pero Coronas Al Fin Y Moneda Yulong Y piden 50 Puntos No Es Que Son Muchos Puntos 10 Recetas De Trozamundo Una llave Acuérdense Lo Que Les Dije En La Temporada Pasada No No Gasten Las Laves Hasta Que Estemos Próximos A Finalizar La Temporada Para Ver A ver Hasta Donde Llegan Y Que Les Conviene Comprar Por Lo Pronto El Primer Cofre Te Pide Una Llave Si El Segundo Cofre Nuevamente No Te Da Llave Si Pero También Te Pide Una Llave Para Abrirla Recordemos Si Refresco La Memoria Como Funciona El Tema Este Los Cofres Estos Los Abrimos Con Llave Del Esfuerzo Si Las Llave Del Esfuerzo Las Podemos Obtener Al Completar Esta La Ventanita 5 O La Podemos Obtener Mediante Pago Obviamente Y Que Es Lo Que Nos Va Apareciendo Acá En La Parte Esta Del Esto Del Cofre Nos Van A Ir Apareciendo Estos No Me Salen Las Palabras Estoy Muy Contento Muy No Sé Dormido O No 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 Sé Y Que Es Lo De La TEMPORADA Pasada Por Ejemplo Que Por Cada Llave Que Te Pedían Para Abrir Un Cofre Te Daban 7 Recetas De Destroz A Mundo ¿Qué Significa Esto? Que Este Cofre Me Pide Una Llave Casi Seguro Si Es Como La Temporada Pasada Acá Van A ver O Acá O Acá Siete Recetas De Destroz A Mundo Si Por Ejemplo En La Segunda Que También Me Pide Una Llave Acá Fijo Casi Seguro A Menos Que Lo Hayan Cambiado Van A ver Otra Ves Siete Recetas De Destroz A Mundos Si Vemos Que Hay Minas Y Algún Que Otro Objeto De Acción Aparte De Veinte Recetas De Destroz A Mundo Así Que Ya Estamos Hablando De Treinta Destroz A La Temporada Acá Hay Balas Al Parecer Y Recetas De Martillos Del Destino Así Como Tres Bolsas De Joyas Imperiales Y Te Dan Una Llave O Sea Estamos Hablando De Que Si No Abrimos Ningún Cofre Tenemos El Primer Cofre Que Nos Da Una Llave La Primera Hoja O Pestaña No Se Como Quieran Llamarlo Que Nos Va Dar Una Llave La Segunda Que No Nos Va Dar Una Llave La Tercera Nos Da Una Llave Si Y Después Seguimos Y Tenemos La Cuarta Que Nos Da Otra Llave Además De Bastante Pergamino Si 14 Días De La Bandera Pirata Recuerden Todo Esto Que Está Acá En Negro En Blanco Y Negro Lo Obtenemos Al Canjear Las Laves Del Es Fuerzo Por Este Por El Cofre Si Después Que Más Hay Tenemos El Nivel 5 Está Interesante No Se Que Es Lo Que Sea Esto Que Está Acá Calculo En La Temporada Pasara William Que Era Una Mascota No Se Ahora Que Es Lo Que Hay Por Ejemplo Este Te Pide 3 Casi Seguro Que Acá Vamos A Tener 21 Recetas De Destrozamundo Si Pero Me Interesa Esto 2500 Coronas Y 10 2000 Coronas Y Aparte 5000 Monedas De Yulon Ven Acá Tienen Una Manera De Los Que Somos Mapita Abajo Farmear Por Así Decirlo Monedas De Yulon Y Coronas También Si No Se Olvida Yo Creo Que La Temporada Pasada Había Llegado Hasta Hasta Por Acá Puede Ser O Había Pasado Esta Ahora No Me Acuerdo Honestamente Hasta Donde Tendría Que Revisar Los Vídeos No Creo Que La Pase Esta No Me Acuerdo Pero Pero Bueno En esta Oja Por Ejemplo Tenemos Muchas Cosas Ven Acá Por Ejemplo Vemos Nos Piden Que Necesitamos Tres Llaves Para Abrir El Cofre Este Y Acá Ya Vemos Que Hay 21 Recetas De Cañones Destrozamundos Además De Bueno 50 Recetas De Cañones Devastadores Entre Otras Cosas Posiblemente Haya Alguno Que O sea Acá Tenemos 21 Trozos De Madera Robusta 21 Días De Favor De La Reina Pero Son Básicamente Todos Lo Mismo O sea Acá Por ejemplo Tenemos Bastante Días De Bastantes Días Seis Días De Donde La 21 Días De Favor Del Rey 30 Días De Casco Cáncer Una Llave 20 Pero Acá Nos Sale Por ejemplo 4 Llaves Para Obtener Todo Esto Que Está Acá Abajo Y Con Esas 4 Llaves Exacto 28 Recetas De Destrozamundos Nos Va a Dar Alguna De Estas Ventanitas Acá Por Ejemplo Lo Tenemos A La Vista Nos Cuesta 5 Llaves Abrirlo Y 5 7 35 Recetas De Destrozamundos Aparte De 25 Recetas De Cañones Castigadores 10 Mil Monedas De Yulón Que No Vienen Mal Y Un Montón De Recetas Por Lo De Castigadores Castigador Destrozamundos Devastadores Martillos Del Destino Tormentas De Fuego Y Cañones Bud Si Aparte Bueno Gemini Secundus 30 Días De Favor Del Don De La Bandera Pirata No Se Este Cofre Creo Que Va a Haber Mucha Gente Que Va A Abrir Después Tenemos El Acá Por Acá Que Más Nuevamente Repiten Bolsa De Joyas Si Y Acá La Temporada Pasada Estaba El Diseño De La Máscara Dorada No Se Esta Temporada Que Pondrán Pero Ya De La Experiencia Anterior Sabemos Que Al Tocarnos Cuatro Llaves Acaban Haber Otra Vez 28 Recetas De Estrozamunes Si Aparte Que Bueno 150 Recetas De Martillo Del Destino Que La Verdad Que Los Veo Como Medios Obsoletos Estos Cañoncitos Si Que Pueden Servirte Para Hacer Materiales Para Hacer Materiales Para Hacer Otros Cañones Por Supuesto Te Pueden Servir Pero Como Que No Se Y En La Última Hoja Nos Encontramos Con Que El Cofre Sale Una Llave Pero Desconozco Si Este El Último Cofre Sale Una Llave Y Te Da Más Recetas O Si Te Da 7 Recetas De Destroz Amundo Si Pero Igual Tenemos 150 Recetas De Martillo Del Destino 150 Turmentas De Fuego Está Bien Hay Que Llegar Acá Son 150 Monedas Por Hojita O sea Son Bastantes Pero Tenemos 25 Destroz Amundo Está Bien Acá Hay Que Llegar Si Llegué Rápido Ahora Leyéndolo Pero Hay Que Llegar Hasta Acá De La Cuenta Buena Por El Tema De Parciales Y Además Llegué Hasta Acá La Temporada Anterior Creo Ahora No Estoy Seguro Si Casi Seguro Que Había Llegar Hasta Acá Así Que Bueno Chicos No Hay Mucho Más Que Decir Simplemente Ya Les Voy Diciendo Que Aprovechen La Temporada Yo Ahora Voy A Dejar Esto Render Y Zando En Lo Desayuno 20 Minutos Pero Bueno Me Parece Que Estuvo Más Que Completo Considero Que Hablé Sobre Todos Sobre Todas Las Cosas Que Hay En La Temporada Así Lo Que Si No Sé Por Que Está Sin Traducir Al Gráfica Ni Prácticamente Compare Martillos Al 6 Con Destrozamundos Al 0 Con Castigadores Al 5 Obviamente Los Últimos Fueron Los Mejores Estos Últimos Fueron Los Mejores Pero Los Destrozamundos Le ganaron A Los A Los Martillos Del Destino Si Quizás No Tanto En El Daño O O O Sea No En El Daño Así Que Ves Que Tiene Más 100 De Daño Pero Si A S Más 100 Más 75 O 100 Más 75 Bueno Cuestión En el Video Estaba Todo Bien Explicadito Ahora No Me Acuerdo Estoy Recién Levantándome Espero Que Arranquen Bien El Año Y Espero Que Lo H Terello Ahora Que C D Tereboom